¿Qué tal Dreamers? ¡Bienvenidos! ¿Qué famoso es idolatrado a pesar de haber sido una horrible persona? El usuario británico apodado Mark Jones nos dice que John Lennon es esa horrible persona. Les leo lo que Mark tiene que decir. Siendo un gran fan de los Beatles, me duele escribir esto, pero siento que debo. John Lennon, a pesar de ser un brillante compositor, en realidad tenía algunos horribles rasgos en su personalidad que algunas personas prefieren pasar por alto. Cuando su hijo Julian nació, él no lo vio hasta tres días después del nacimiento y luego se fue de vacaciones a España con Brian Epstein. Tenía poco que ver con Julian. De hecho, Lennon se refería a su hijo como un especial de sábado por la noche, la forma en la que la mayoría de la gente llega. Y también dijo que su hijo vino de una botella de whisky. Aquí te dejo las palabras exactas que Julian usó para referirse a su padre. Yo nunca quise saber la verdad de cómo era mi padre. Él dijo muchas cosas negativas de mí, como cuando él dijo que yo vine de una botella de whisky en un sábado por la noche. Cosas como esas te hace pensar, ¿dónde está el amor en eso? Paul y yo solíamos pasar tiempo juntos, más que el que mi padre pasó conmigo. Teníamos una gran amistad. Y se pueden ver más fotos de él y yo jugando juntos que las fotos que tengo con mi papá. John se alejó de su hijo. Lo mejor que pudo obtener Julian fue un fideicomiso de 100.000 libras que tuvo que compartir con Sean, el hijo de John y Yoko Ono. Después de la muerte de John, Julian tuvo que comprar las cosas de su padre en una subasta para tener algún recuerdo de su padre. John Lennon siempre hablaba de paz y amor, pero nunca pareció ponerlo en práctica y también pensó que era divertido hacer burlas sobre una persona discapacitada en un concierto. Aquí te dejo unos segundos del video. Abajo en la descripción te dejo el link para que lo veas completo y me digas qué piensas. En resumen, aparte de ser un gran artista, también maltrataba a su esposa y fue un terrible padre, terminó diciendo el usuario británico apodado Mark Jones. Después de leer un poco sobre las cosas malas que había hecho John Lennon, me topé con una pregunta que decía. ¿Era John Lennon realmente tan malo como la gente lo hace parecer? Una usuaria de Quora, apodada Patricia Edwards, nos cuenta su opinión acerca de Lennon. John Lennon era un individuo muy dañado por las circunstancias de su vida. Tomaba rápidamente la ofensiva cuando se sentía amenazado, teniendo o no razón. Atacaba verbalmente a la gente que le rodeaba y a menudo a los que más le querían. Alejaba a la gente antes de que pudieran abandonarlo en lo que él sentía que era la autopreservación. Pero también era de gran corazón y muy leal y amaba profundamente. Era más bien un enigma. Sufrió muchas pérdidas en su niñez y juventud de parte de personas que deberían haberlo amado incondicionalmente. Nunca se recuperó de sentir que era su culpa. También es probable que sufriera de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno bipolar y depresión. Ninguno de las cuales son excusas, pero sí una posible comprensión de los porqués de por qué tal vez se comportaba como lo hacía. Así que malo no creo que fuera. Era un ser humano con defectos y debilidades como cualquier otro. Tuvo la desgracia de convertirse en una de esas personas que el resto del mundo observaba a cada respiro. Y por lo tanto, cada acción que tomaba era parte de un foro público. Si no hubiera sido famoso, ¿realmente alguien se habría preocupado? ¿Qué tan malo pudo haber sido? Cynthia lo quiso hasta el día de su muerte al igual que George Harrison. Paul McCartney, a quien probablemente trató peor a lo largo de los años, lo ama y lo lamenta aún hoy en día. No suena como el tipo de devoción que una muy mala persona inspiraría, ¿verdad? Terminó diciendo Patricia. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto, Dreamer? Me interesa bastante saber tu opinión acerca de esto. Pues bueno, como ya es costumbre, es momento de que conozcas las 7 imágenes más interesantes que encontré en internet en estos días. Te pido discreción con la número 1, ya que es una imagen que puede incomodarte si conoces su historia. Número 7 ¿Ves esta foto? Parece una foto normal de un hombre viendo al cielo en una tarde normal. La realidad es que esta fotografía fue tomada de noche, en el momento exacto que apareció un relámpago. Número 6 Ella es Anne Hodge en 1954. Es el único ser humano que ha sido golpeado por un meteorito. Número 5 La cima del Everest con banderas dejadas por personas que escalaron la montaña. Número 6 Una niña dando un paseo en cocodrilo. Número 3 Así es como se ve el interior de una bola de bolos y el final de la bolera. Número 6 Así lucen las piernas de un ciclista después del Tour de France. Número 1 Ella es Lina Medina y es la madre más joven de la historia. Cuando solo tenía 5 años, 7 meses y 21 días, dio a luz a su hija. Tengo un video hablando al respecto. Créeme que es una historia impactante. Te dejo el link al video en la descripción. Dreamer, gracias por ver este video. No olvides activar la campanita, dejar tu increíble like y descubre la historia de Lina Medina, la niña que quedó embarazada a los 5 años. Se despide TheDreamer. Adiós.